En medio de la polémica por los malos arbitrajes en el fútbol argentino, ayer Mauricio Macri, el presidente de la Nación, se reunió en Casa Rosada con Guillermo Barros Echelotto, el director técnico de Boca Juniors, en una reunión que, por lo que se conoció, fue un almuerzo entre amigos. Obviamente, después de los malos arbitrajes durante todo el fin de semana y particularmente del mal arbitraje de Jorge Balinho para con River y con el partido entre River y Gode Cruz, obviamente se levantaron las sospechas y hubo algunos dirigentes que hablaron sobre esta reunión inoportuna entre el presidente de la Nación y el técnico del CNS. Una reunión que yo considero que es una reunión entre particulares y nada más que eso. Además, otro técnico más que se va en esta Superliga, echaron al Chocho Leop de Newell's y Newell's tendrá que conseguirse un nuevo técnico. Fue una decisión de la comisión directiva por los malos resultados que venía obteniendo. Acer se cerró la fecha número 16 con tres resultados. Colón le ganó 1-0 a Gimnasia como local y de esta forma llega muy entonado para lo que será la próxima fecha el Clásico contra el Tatengue. Tigre empató 1-1 contra Defensa y Justicia y necesita empezar a ganar el equipo del Norte. Y Patronato de Paraná ayer ganó 3-0 frente a Chacarita y sigue subiendo la tabla de los promedios. O sea, se encuentra bastante lejos del descenso en el fútbol argentino. Hoy tenemos jornada de Champions League con muy lindos partidos para mirar. Octavo de final de la Champions, esta gran competencia europea que tendrá frente a frente a partir de las 16.45 al Chelsea londinense que oficiará de local para recibir al Barcelona de Messi de Suárez. Un verdadero partidazo para seguir a través de la señal de Fox Sports 2. También en el mismo horario, 16.45, Bayern Múnich va a recibir a el Besiktas Turco. En el ámbito tenístico, hoy vuelve Juan Martín del Potro en el 2018, volverá a disputar un torneo. Será el torneo de Del Rey Beach, una superficie que lo favorece mucho al argentino. Será no antes de las 22 horas este partido, dependiendo de qué hora terminen los otros partidos. Y será transmitido a través de la señal 610 de televisión o la señal 1610 HD de DirecTV. En materia de Copa Libertadores, hoy tendremos un partido que no tiene que ver con equipos argentinos. No tendrá equipos argentinos en cancha, pero sí definirá a quién será el rival en la etapa de grupos de River Plate. Estarán frente a frente, independiente de Santa Fe, en Bogotá. Frente a Santiago Wanderers, a partir de las 21.30 y con transmisión de Fox Sports.